Hoy les quiero mostrar cómo vamos a pintar una lámina de icopor de una forma muy sencilla, pues esta lámina de icopor ya está pintada con vinilo amarillo y ya está cortada en forma circular, el grosor de esta lámina es más o menos de unos 3 centímetros y lo que le vamos a dibujar es una cara de un sol sonriente, así que para eso acompáñenme a ver. Voy a iniciar mezclando pintura amarilla con unas goticas de rojo para preparar un color naranjado, esto es pintura acrílica a base de agua y con ayuda de la pistola y el compresor la vamos a aplicar por todo el contorno de nuestra lámina, vamos a hacer una especie de degradado dejando secar entre una capa y otra para que no se vaya a escurrir la pintura encima del icopor, aunque seca bastante rápido, pero tengan cuidado para que no les vaya a pasar. Aquí como pueden ver estoy haciendo un degradado de afuera hacia adentro dando la impresión de mayor luz en el centro de nuestro icopor, es donde va a estar la cara. De esta forma nos ha quedado una vez ya estando seca la pintura. Yo ya tengo dibujado el boceto así que lo que voy a hacer ahora con ayuda del pincel es colocar color naranjado en la parte de las cejas. Esto lo hago con ayuda del pincel, puede ser una brocha o un pincel cualquiera que ustedes tengan, lo importante es que quede bien parejita la aplicación de la pintura, pueden agregarle hasta dos o tres manos de color. Luego de esto entonces paso a pintar los ojos, le estoy dando el color blanco, recuerden que esto es pintura acrílica y la estoy aplicando con ayuda de un pincel. Como lo pueden notar la pintura no está disuelta, está bastante espesa para que así mismo nos cubra bastante bien los espacios que estamos pintando. Acá ya estoy pintando la boquita y ahora con ayuda del negro voy a comenzar a darle más detalle a los ojos. Esto es todo pintura acrílica a base de agua, pero la estoy aplicando pura sin disolver, así como viene de nuestro recipiente. Ahí con un pincel cuidadosamente empiezo a delinear bien los ojos, empiezo a trazar por donde había dibujado con el lápiz, doy un grosor un poco mayor con ayuda de este pincel para resaltar mucho más estos detalles. Vean, ahí requerimos un buen pulso y hacerlo con un poquito de calma. No lo hagan tan rápido porque podrían dañar. Y este es el resultado que nos ha quedado en esta lámina. Califiquen este trabajo de 1 a 10. Si tienen cualquier pregunta déjenme sus comentarios. No olviden darle like a este video y suscríbanse a mi canal para ver más contenido.